Así estaríamos tú y yo, pero tuviste que revisar mi celular, ay no. ¿Quieres ir al cine? No puedo, ¿por qué? Hoy es el cumpleaños de mi gato y vienen sus amigos, los amigos del gatito. Como quería llegar a fin de año, ¿cómo en realidad voy a llegar? Hot Dog Vegano, sígueme para más recetas. El Hot Dog Vegano, se rompe el vaso, meseros, cirujanos.